Música 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 Vencer Los diarados No saben qué es llorar Los diarados No saben qué es reír Los diarados No saben qué es llorar Peor la vida Hay que vivir Olvida tu querer Arriba el corazón Cantan las penas Que en la guerrilla Porque así quieren Los diarados Por fin una carta Que no era la de ella La verdad Me contó La que tú querías Por tu mala estrella Sin miedo Que su casa abandonó Pero cómo pudo Tan buena y tan santa Olvidar lo que fue Aún el alma mío Perdonar quería Pero más tranquilo El ser Los diarados No pueden olvidar Los diarados No pueden transigir Los diarados No pueden perdonar Basta o de dudas Antes morir Olvida tu querer Olvida tu querer Los diarados Los diarados Que en la guerrilla Mejor morir Prefieran Los diarados Los diarados Tus ojos me mirar Tus ojos me mirar No, 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 no. Sin alma verga que me miren hoy Tus ojos colas de alma clara hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Tus ojos colas de alma clara hoy Hoy, hoy, hoy Si así lo quieres tú Mejor sería no vivir Que la ilusión de vivir Ir sin alma Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy Por el humo se sabe ¿De dónde está el fuego? Del humo, del cariño Nacen los pelos Son mosquitos que verán Cuando al que duerme Y tumbando le obligan Mi gana te despierte Si yo lograra De verdad Para siempre Dormir el alma Dormir el alma Dormir el alma Y en la cernilla del amor Y en la cernilla del amor De aquel Barón El méntimo De aquella La mujer Por una puerta Del alma va saliendo La imagen muerta Por otra puerta Llamada La imagen que podría curar el alma Se me enreda los ojos Y a veces sueño Que yo le amo Cariño de mi alma Recién nacido La llama extingue Y a que el cariño Va a la ilusión En amores no vale matar la llanta Si en las cenizas muertas Quedan la casa El amor se aleja El amor se aleja Y para el que he dormido Pero no duerme Hay quien logrará De veloz para siempre Dormir el alto Dormir el alto Y en la cerdilla Dormir el amor Que Dormir el perdido De aquella mujer El amor se aleja El amor se aleja El amor se aleja Salve. Salve costa de Bretaña, donde nací. Hoy, dejando tierra extraña, vuelvo hacia ti. Salve asilo ventoso de mi niñez. Annelando tu repaso, vuelvo otra vez. Salve asilo. Salve asilo. Salve asilo. Salve asilo. Salve asilo. Salve asilo. Y hoy al bosón de nuevo, mi pie sobre ti, la juventud parece volver a mí. ¡Gracias! 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 Música Añadieron nuevas glorias a su historia de inmortal valor Y su vida de victoria eran vidas en mi amor Mi patria clavo esta flor Mi patria clavo esta flor Y en la punta de un querer Bendito el amor Español 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 Mi patria clavo esta flor Y en la punta de mi querer Mi patria clavo esta flor En situación tan gruda Mentira es mi humildad Mi fe Mentira Pasión más violenta Que la que inspiras tú Que inunda el alma Domina mi razón De ti mi aleja Mi hace enseñar En situación tan gruda De ti mi aleja De ti mi aleja Vencido de amor Sontó el corazón Que en su inocencia estaba Cumpliendo Todas De cuando Emperaba La perdida serpiente El velo fue el nascón Que los cubría Con los cubría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!